Para los antiguos egipcios, la muerte era considerada como un estado de transición. En realidad, ellos consideraban que para poder acceder a la vida eterna, se debía de hacer ciertos rituales, los cuales se los podemos reconstruir gracias a las pinturas murales, a los diferentes ajuares funerarios. Y bueno, para los antiguos egipcios, lo más importante era pasar todo el juicio, el juicio del alma, que se conoce como la psicostasis, para convertirse en un usir maheru. Esto significa en un osiris justo de voz. Es decir, que el corazón había sido pesado en una balanza con la pluma de Maax, que es la verdad, el orden y la justicia. Y entonces, bueno, pues todos estos conceptos morales sobre cómo debemos de portarnos en esta vida para poder acceder aún más allá y poder vivir eternamente, pues surgen desde los antiguos egipcios. Entonces nos quedamos siempre con la idea de que ellos se la pasaban nada más construyendo tumbas y que estaban obsesionados con la muerte, pues nada más alejado de la realidad, los antiguos egipcios estaban más bien obsesionados con la vida. Ellos querían vivir por toda la eternidad como lo habían hecho en el país del Nilo. Es decir, en un paraíso agrícola, lleno de vida, lleno de corrientes de agua, lleno de dátiles, lleno de todas las cosas buenas. Y por eso, bueno, justamente ellos van a colocar en las tumbas, pues todo este tipo de objetos, todo este tipo de inscripciones, que obviamente nos van a hablar de lo bueno que es la vida y cómo ellos esperan vivir en el más allá, ¿no? En ese sentido, pues pueden venir ustedes aquí al Museo Nacional de las Culturas, en donde tenemos muchísimos objetos, los cuales nos hablan acerca de esta concepción de la muerte, de la muerte para los egipcios. Y bueno, pues pueden ustedes apreciarlos y tratar de entender un poco más acerca de la mentalidad de esta milenaria cultura. Los esperamos aquí en el Museo Nacional de las Culturas. Gracias por ver el video.